Amigos, hoy día les traigo estas ricas galletas, lenguas de gato. Están buenísimas y son muy fáciles de hacer, pero muy muy fáciles y con muy pocos ingredientes. Así que vamos a la receta para que también las preparen y puedan acompañar un rico café, una leche o un quesito con estas galletitas tan ricas. Vamos, que la preparación es muy muy fácil. Bueno amigos, para nuestras galletas, nuestras lenguas de gato, vamos a usar 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla, 2 claras y la ralladura de un limón. También usaremos unas 50 gramos de almendra troceada, laminada y la trocearemos un poquitín más. Empezaremos con nuestras claras. Vamos a batir a punto de nieve las claras y luego le vamos a ir agregando nuestros otros ingredientes. Pues ya tenemos las claras a punto de nieve, agregaremos el azúcar y seguiremos batiendo un poco más. Ahora incorporamos la harina, pero tiene que ir tamizada. Dice harina cernida. Entonces vamos a tamizar en este otro bol y vamos a agregarla enseguida. Junto con la ralladura del limón. Y la mantequilla, que tiene que ser fundida. Ya la tengo yo en el microondas y ahora la vamos a mezclar también. Pues así vamos. Con el tamizado de la harina. Y vamos a ir por la mantequilla. Ya tenemos la harina tamizada. Tenemos la ralladura del limón. Y vamos a ir por la mantequilla. El horno lo estoy precalentando a 190 grados. Pues ahora agregamos entonces la mantequilla. Y seguimos batiendo. Bueno, ahora vamos a agregar las almendras, que las estoy troceando un poco más, porque son laminadas las que yo tengo. Y ellas tienen que ser troceadas. Entonces las vamos a trocear un poquitín aquí con el cuchillo en nuestra tabla. Y las vamos a agregar a la mezcla. Ahí ya veo también. Pues las agregamos entonces. Y seguimos batiendo un poquito más. Bueno, y ahora que tenemos lista nuestra mezcla, yo preparé aquí una manga con papel de horno, papel sulfurizado, para ir haciendo nuestras galletas. Vamos a sacar entonces, sobre el teso, y el horno ya lo tenemos ya precalentado. Vamos a ver entonces aquí. Y vamos a hacer nuestras lenguas de gato, que están riquísimas. Así. Vamos a ir entonces llenando por ahí. Bueno, ahí están. Vamos a ir entonces a lo nuestro. Vamos a hacer un corte aquí, que nos quede como nosotros lo queremos, ¿verdad? Es así. Y vamos a ir entonces poniendo nuestra mezcla en la bandeja. Tienen que ir separadas. Porque luego éstas se van extendiendo. Acá, hacemos un poco esto, y no puede ser. Ahí. Y a lo más uniforme posible. Que si no, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno. Trataremos de hacerlo lo mejor que se puede. Ahí. Así vamos a ir entonces por ocho minutos al horno. Solo ocho minutos. A ciento noventa, ¿eh? Vamos al horno entonces. Volvemos en ocho minutos. Bueno, amigos, ya están listas nuestras lenguas de gato. Que más bien parecen lenguas de vaca, porque están de izquierda enormes. Pero bueno. Esa es la idea. Más o menos así van a quedar. Pero hay que ponerla. Seguramente mi manga. Hablé demasiado la puntita, ¿no? Pero bueno. Eso. Eso no tiene ningún problema, porque están riquísimas. Riquísimas. Huelen de maravilla. Y las vamos a dejar entonces enfriar en nuestra rejilla. Y comerán unas riquísimas galletas lenguas de gato. Si quieren, como les decía, le pueden poner chocolate. Tener un chocolate cierto fundido. Y meter la puntita de la galleta. Hasta la mitad. Y así dejar una mitad de chocolate y otra mitad de normal. Ahí. Ahora vamos a dejar que enfríen. Mira que rico. Para luego probarlas. Bueno amigos, ya tenemos listas nuestras galletitas lenguas de gato. Quedaron buenísimas. Huelen riquísimo. Y mira. Están bellas. ¿Cierto? Están muy buenas. Están muy buenas, muy buenas. Así que nada. A prepararlas, porque son muy fáciles de hacer. Y están en un momento. Ya vieron. Es un momento. Porque son ocho minutos de cocción. Y se acabó. Así que vamos a animarse. Y a prepararlas. Bueno, nos vemos en una próxima receta. Adiós. Yolay. Yolay. Yolay.